hola gente y nos vemos en un nuevo video otra vez de Trumpos vamos allá y ahí está mi primo ¿qué pasó? bueno, como podrán estar perdón, como podrán ver estoy aquí en la barra de una cocina por la noche súper hermosa el chiste de este reto es agarrar el Trumpo y ponerlo aquí o sea, que gire aquí aquí en esta barra ¿qué haces, tío? no sé bueno, seguiremos con el video aquí está el Trumpo ¿y el Trumpo? ¿estás grabando? al fin encontré el Trumpo estaba tirado, no sé dónde y procedamos con el reto bueno, seguimos con el video aquí está el Trumpo donde vamos a hacer el reto y solo vamos a tener dos oportunidades como el otra vez una dos y ver dónde está y si le quedó, eh a la primera nomás se quita bueno, ya regresamos chavos aquí está mi primo va a hacer sus dos intentos a ver si le salen bien a esos dos si no le sale en el primero yo ganaría conforme que a mí se me salió en el primero una dos tres y acabo de ganar le acabo de ganar a mi primo en un video bueno, este ha sido el reto por hoy y bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado y que estén bien hasta la próxima gracias gracias Gracias.